Bienvenidos a Fábrica de Recuerdos, bodeguita artística, un lugar pequeño y familiar para personas que tengan a la música, a las canciones y al arte como algo muy grande e importante en sus vidas, tanto artistas como público. Además, la bodeguita podrá ser usada por personas o entidades que vean en este espacio la posibilidad de recreación y crecimiento en muy distintas materias artísticas, curriculares, recreativas, formativas, sociales. Funcionaremos en horarios que normalmente no nos lleven más allá de las 10 de la noche. Estamos en un barrio residencial y por ello nuestras actividades en ningún momento deberán molestar al vecindario. Shows en vivo, clases, conferencias, conversatorios, tertulias musicales con archivos de audio y video y con cantantes en vivo. No venderemos licor, pero sí permitiremos que los visitantes lo traigan mientras sean moderados en su consumo. El objetivo es aplaudir a los buenos artistas que nos visiten y poder departir con ellos familiar y amigable. Un objetivo adicional y muy de corazón, dar un empujoncito a jóvenes que pisan por primeras veces un escenario y se enfrentan a un público desconocido. Ayudarles a ser y a crecer artísticamente y en vivo. Bienvenidos. Música 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 Música